LVV se marcó en su piel Llamo todos los días y dice que me quieras ver Siempre métete y nunca puedo responder Jugamos el guapo y te toco pelar Yo no soy igual, yo soy peor que él Y si te lastime fue sin querer No te voy a negar que a veces yo te quiero ver Tú siempre eres la musa pa' prender Y te lo juro que a veces me siento mal por ti Porque siempre estás pa' mí y yo nunca estoy pa' ti Porque yo soy el que fallo y tú le hálame Y a todas las trato' igual que a ti Te lo juro que a veces me siento mal por ti Porque siempre estás pa' mí y yo nunca estoy pa' ti Porque yo soy el que fallo y tú le hálame Y a todas las trato' igual que a ti LVV se marcó en su piel Llamo todos los días y dice que me quieres ver Siempre métete y nunca puedo responder Jugamos el guapo y te toco pelar Yo no soy igual, yo soy peor que él Y si te lastime fue sin querer No te voy a negar que a veces yo te quiero ver Tú siempre eres la musa pa' prender Yo tengo una puta nueva en todos los paris Tú te enamoraste y no era necesario Tú sabes quién soy, tú me dices daddy Sí, tú me dices daddy La suelvista al mar, somos millonaris Solo somos amigas, en eso estamos claris Antes de chingar, la molly y la maris Mami, I want you, buddy Aunque peleemos los fanpicks Dale, mami, vuelve, please Te extraño haciendo electricis Doy lo que sea por un kiss Todas las moñas son blue chiefs Fumando más pato' que whiz No estás triste, estás feliz La próxima será en París I'm sorry, I'm confused Y te lo juro que a veces me siento mal por ti Porque siempre estás pa' mí Y yo nunca estoy pa' ti Porque yo soy el que falló Y tú le hálame Y a todas las trato igual que a ti Te lo juro que a veces me siento mal por ti Porque siempre estás pa' mí Y yo nunca estoy pa' ti Porque yo soy el que falló Y tú le hálame Y a todas las trato igual que a ti LVV se marco en su piel Llama todos los días y dice que me quiere ver Siempre métete ahí y nunca puedo reponer Vámonos bajo y te toco perder Yo no soy igual, yo soy peor que él Y si te lastimas fue sin querer No te voy a negar que a veces yo te quiero ver Tú siempre eres la musa pa' aprender Y si te lastimas fue sin querer